¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a tener un especial navideño. Y bueno, este video es para recomendarles jueguitos que ustedes pueden conseguir para esta navidad. Tratamos de que fueran juegos algo baratos, también recordemos que este hobby es caro. Y hablo en plural porque les tengo una sorpresa, no quería que se quedaran únicamente con mi opinión. Así que le pedí a varios amigos que les trajeran una recomendación de algún jueguito que ellos disfrutan y que consideran que es muy bueno para regalar ya sea a alguien más o a ti mismo en estas fechas. Os voy a dejar con sus recomendaciones, van a aparecer algunas de sus redes sociales ahí en pantalla. Pero vean los links que voy a dejar aquí abajito con todas sus redes sociales, toda su información para que si ustedes quieren vayan, lo sigan y todavía conozcan más de este hobby. Y al final también les voy a dar mi recomendación de jueguito. Así que para acelerar esto, que de por sí va a ser un video larguito, vámonos de una vez con las recomendaciones navideñas. El señor Josh me ha pedido que les haga una recomendación de juego que quieran regalar o si quieren regalar ustedes esta navidad. Yo he escogido Next Station London, un juego de Blue Orange Game de 1 a 4 jugadores. Este es un Flip and Write donde cada jugador va a iniciar con un lápiz de color. Esto lo que va a indicar es en esa ronda de qué estación de nuestro mapa vamos a salir. Durante el juego se van a ir revelando las diferentes cartas de estaciones que tienen figuras geométricas, como por ejemplo el círculo o el triángulo. Y de esa forma vamos a ir conectando nuestras estaciones. Además el juego trae objetivos que nos van a dar 10 puntos adicionales. Por ejemplo este de pasar por las 9 ciudades que tiene nuestro mapa. Y si queremos darle más variabilidad a nuestro juego podemos agregar las cartas de poderes para los lápices de color. Esta es una habilidad que podemos utilizar una vez por ronda con nuestro lápiz y las mismas van a ir pasando según el lápiz que vayamos teniendo esa ronda. Espero les haya gustado mi recomendación y que tengan un excelente navidad. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Diego desde la Ruta del Mipo y hoy día les vengo a recomendar Ganímides en su segunda edición. Ganímides es un juego para jugar de 2 a 4 jugadores en partidas que rondan los 20-30 minutos, no más que eso. En el cual durante un sencillo sistema de selección de acciones en forma de losetas o cartas, iremos trasladando nuestros micros astronautas en nuestros tableros personales desde la Tierra hacia las naves transbordadores ubicadas en la luna Ganímides. Para, como la temática del juego, explorar el sistema universal exterior. En Ganímides estaremos haciendo varias selecciones de losetas y cartas para generar ciertas acciones y hartos combos entre estas mismas según unos simbolitos para poder mejorar y optimizar nuestros turnos. De tal manera de mover más Mips o hacer algunas acciones adicionales como ganar un astronauta adicional o cambiar el color del astronauta, entre otras cosas. De tal manera que al final de la ronda podamos obtener la mayor cantidad de puntos de victorias. Es un juego muy entretenido, muy sencillito, que te da una muy buena sensación de crecimiento durante la partida. Un juegazo, una producción increíble, que mejor que un jueguito para navidad de este estilo. Así que, para ustedes, Ganígues. ¿Qué onda muchachones? Aquí su compa Fecho de Recreo Lúdico y nuestra recomendación para estas épocas decembrinas, ya sea para que lo puedan regalar en algún intercambio o para que la anoten en la lista para Santo Claus o para el Niño Dios o para los Reyes Magos. O por qué no, dense un gustito, ya se portaron bien todo el año y créanme que este juego cumple con todas las características para ser un juego divertido. Es un juego que lo puedes sacar a la mesa si es que te lo regalaron, puedes involucrar a todos los del intercambio. Mucha interacción entre todos los jugadores y sobre todo una temática fabulosa. Jamaica. En Jamaica estaremos involucrados en una intensa y emocionante carrera de barcos pirata, donde no solo el ganador será aquel que llegue en primer lugar, no, será aquel que consiga la mayor cantidad también de dinero, no, de oros, de rupias. Obteniendo estas monedas de oro a lo largo y ancho de esta isla, por qué no, puedes hacerte de una guerrita de barcos y robarle su botín a los demás jugadores. Juego barato, un juego de 2 a 6 jugadores, eso quiere decir que no es tan limitado el número de jugadores, puedes invitar a quien tú quieras, del intercambio o de la reunión familiar, mucha interacción, mucha, mucha diversión y sobre todo mucho cotorreo. Sin duda Jamaica es un excelente regalo para esta Navidad y una excelente opción para sacar a la mesa en estas reuniones. Amiguitos, viene Navidad y no saben qué regalarle a ese amigo jugón que tanto estima, no se preocupen, su amigo The Masked Meeple los ayudará en esta difícil tarina. Corran a su tienda de juegos local favorita y pregunten por este gran juego de Rocksley Games para todos jugadores. Estoy hablando nada más y nada menos que de Wrathlands. Wrathlands es un juego de enfrentamiento directo entre dos jugadores que estarán luchando por sobrevivir mientras también intentan dañar y destruir los campamentos del jugador contrario. El objetivo con estas acciones es ir atacando a los personajes de los rivales con el fin de dejar visibles los campamentos, momento en que podemos atacarlos para destruirlos y con ello conseguir la victoria. En cuanto a estética y componentes, Wrathlands es un juego ambientado en un mundo post-apocalíptico. La ambientación que a mí en particular me parece realmente atractiva y que encaja muy bien con la manera en que funciona el juego. Más allá de esto, es un juego que solo tiene cartas y marcadores de agua, elementos más que suficientes para el desarrollo de la partida. Wrathlands no puede ser considerado para nada un juego amistoso. Lo que tú deseas es acabar con los campamentos rivales lo antes posible. Y para ello te vales de todas las estrategias posibles, sin tocarte el corazón. Personalmente Wrathlands me encanta. Es un juego que disfruto mucho sacar a mesa y es un juego que lo puedo sacar entre juegos pesados o al inicio de una noche de juegos sin ningún problema. Así que ya lo sabes, si esta navidad quieres pelear por algo más que los terrenos de la abuela, consigue Wrathlands. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos de Bordies Games. Y el día de hoy les quiero recomendar uno de los juegos que más jugué este año que fue Zombie Kids. En este juego seremos pequeños niños intentando salvar la escuela de una invasión zombie. ¿Y por qué estamos salvando la escuela si somos niños? No tengo idea, pero el juego es buenísimo. El objetivo simplemente es cerrar las cuatro entradas antes de que se nos acaben los zombies. El juego es muy sencillo, pero lo que está increíble es que el juego va evolucionando conforme más juegas. Cuando llegas a cierta cantidad de partidas puedes abrir sobres que te dan mejoras, monstruos más fuertes o ciertas cosas que no les voy a mencionar. Si a ustedes les gustan los juegos cooperativos en los que puedes ir mejorando conforme juegas, no duden y consigan Zombie Kids. Y lo mejor es que tiene su secuela que es Zombie Teens. Espero tengan una muy bonita navidad y nos estemos viendo en futuros videos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les vengo a recomendar Tiny Epic Dinosaurs o Pequeños Grandes Dinosaurios. Esto es porque soy fan de los dinosaurios y si es que han visto alguna película como Jurassic Park, les va a ser más fácil esa explicación. Esto viene a ser la fase anterior a los parques de diversiones muy populares hoy en día. Somos rancheros o rancheras de dinosaurios. Tenemos dinosaurios carnívoros, dinosaurios herbívoros que cuidar. Tenemos que tomar mucho en cuenta las pequeñas cercas que construimos porque de esto dependerá si se pueden reproducir, si los alimentamos adecuadamente o si se van a escapar y alimentarse de los otros dinosaurios y costarnos mucho dinero y potencialmente la victoria. Además vamos a poder investigar, lo cual nos va a permitir conseguir sponsors, mejorar la seguridad y que no pasa nada si se escapan los dinosaurios. Pero además, como todo juego, la colección de Tiny Epic tienen miniaturas muy bonitas y detalles muy personalizados. Miren, en la parte de dentro de la caja hay un dinosaurio. Entonces paso a enseñarles los componentes solo para que los puedan ver. Ahí hay uno y por aquí hay otro. Y básicamente vamos a tener objetivos personales y públicos de ir vendiendo ciertos tipos de dinosaurios y así conseguir la victoria de ser el mejor ranchero o ranchera de dinosaurios. Así que sí, queda mi recomendación de Tiny Epic Dinosaurs. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Cruvelaro de Jugando Ando. Y el día de hoy quiero recomendarles un juego para esta Navidad y es Welcome to Perfect Home. Este es un juego de 1 a 100 jugadores, entre comillas, en el cual tomamos el papel de arquitectos de los años 50, construyendo o acomodando una serie de casas para hacernos fraccionamientos de estos con muchas cositas como muy estilo americano. Este es un juego de flip and write, o sea, que escribe y voltea la carta. Y esto va a verse la mecánica principal, el juego que vamos a tener estas como hojitas, en el cual tenemos una serie de casitas acomodadas aquí, que van a tener que escribir los números de estas cartas que vamos a estar flipiando o volteando para generar la mayor cantidad de puntos y generar puntos por diferentes maneras, como puede ser tener jardines, tener albercas, construir, hacer subidas de valor a los fraccionamientos en cerradas, o sea, que una cerrada de dos casas vale más, de tres, cuatro, como entre más fancy sea, más valor va a tener. Y esto básicamente es todo el juego. Es un juego que podemos jugar, como les dije, de uno a cien jugadores, va a depender de las hojitas. Si les acaban, pueden imprimirlas dentro de la misma aplicación del juego que viene en la parte de atrás de la caja. Entonces, esta es mi recomendación para Navidad. Espero que tengan un feliz año, que se la pasen muy bien. Y jueguen mucho, jueguen siempre. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Alejandro Pesada de Gamers Rush. Mi recomendación sería este juego, el Ready, Set, Bet, publicado por AEG. Es un juego de dos a nueve jugadores, que es un juego de apuestas de carreras, bueno, para los que les gusta ese tipo de juegos. Que es algo interesante, pero se puede jugar tanto con varios jugadores al mismo tiempo en la mesa, que un jugador sea el que esté literalmente corriendo las carreras, o la parte de lo que es, que nada de los dados y las carreras, que todos los estén apostando. Ese modo me gusta mucho porque uno puede meterle un poco de sabor al juego también. Pero existe también una aplicación donde va a mostrar, digamos, cómo va la carrera, cómo se juega, y va a ayudar a que, por ejemplo, jueguen dos personas. Me ha parecido un juego muy interesante, muy divertido. Lo he disfrutado demasiado desde el primer momento en que lo vi. Y dije, este es el misterio del juego. Y por eso quiero recomendar el Ready, Set, Bet. Es un party muy, muy divertido. Y bueno, el juego que yo recomiendo para regalar esta Navidad es Teng. Teng es un juego pequeño, barato, cumple todos los requisitos para que sea un buen regalo de Navidad. Además de que se prende súper fácil, lo puedes jugar el mismo día de Navidad. Es lo más simpático, es decir, recibes el regalo, lo abres y lo puedes jugar con los amigos el día de Navidad. El juego es súper bonito en componentes, muy colorido, muy llamativo. Es un push-your-lock muy simpático y muy divertido. En el juego tienes que ir sacando cartas y una tras otra tienes que evitar que sumen 10, porque si sale 10, revientas, pierdes el turno. Pero además, conforme vas pasando este límite de 10 y vas acumulando cartas, con estas cartas tienes que formar escaleras o irlas ordenando y con los diferentes colores que tiene el juego. Además tiene unas fichitas muy bonitas de color negro y blanco. Los componentes son muy bonitos, se sienten muy bien. Y esto te ayuda pues también a intercambiar estas fichas por cartas en los diferentes turnos. De verdad que el juego es muy fácil de aprender, muy colorido y muy divertido. Esta es mi recomendación de Avianya Teng. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Soy Quique. ¿De qué está jugando? Para estas fiestas venimos a recomendarles algo bueno, bonito, barato y fácil de conseguir. Estamos hablando nada más y nada menos que de Land vs. Sea. Un juego de 2 a 4 jugadores que a 2 es magnífico. A 3 es muy interesante con la inclusión de un papel que se llama El Explorador y a 4 nos pone a jugar en equipos. ¿Pero de qué trata este juego? Bueno, somos el Land o el Sea y mediante Tao Placement al estilo Carcassonne tratamos de armar un mapa grande en donde vamos a encerrar a nuestro oponente para tratar de hacer la mayor cantidad de puntos. Con un arte espectacular, súper minimalista y excelente. Que nos pone a la orilla de nuestra mesa en cada partida que jugamos. Así que, ¿qué esperan para conseguirlo? Y muy felices fiestas y feliz Navidad a todos nuestros amigos que nos ven, que pasen una feliz Navidad jugona y disfruten muchísimo. ¡Chao! ¿Cansado de no saber qué hacer en la cena navideña? ¿Cansado de ver Titanic en el 5 otra vez? ¿Cansado de las peleas por los terrenos de la abuela? Somos los señores Conejo y venimos a recomendarles Pistas Cruzadas. Un juego cooperativo donde tendrás que adivinar la relación entre dos palabras. ¿Cómo relacionas oso y doctor? Ah... pues veterinario. Así es, tendremos que dar una sola pista y esperar a que nuestro grupo lo adivine. Intenta adivinar todas las coordenadas y tener la máxima puntuación. Es un juego de 2 a 4 jugadores. Aunque en realidad puedes meter a más si quieres. Solo dura 10 minutos. Y en realidad vas a pasar horas jugando. La verdad es que está muy divertido. Síguenos en redes y disfruta de estas fiestas. Bye. Hola, ¿qué tal? Pues agradeciendo la invitación del buen amigo George. Pues las recomendaciones para el fin de año quisiera que no fueran tan apuntadas a cosas de editorial, de marca, de nombres de juegos, de autores, de diseñadores. Sino más bien a hacer un pequeño regreso hacia los clásicos. ¿Por qué no probar con Dominos, con Bagamon, con Go, Mahjong y todos esos juegos que a lo largo de la historia han formado parte de los episodios de la humanidad? Que hay versiones muy accesibles y que podemos encontrar muy fácilmente ya depende del presupuesto de cada quien. Creo que puede ser un detalle muy bueno para gente incluso que no está tan familiarizada con los juegos de mesa modernos, entre comillas. Y que puede ser un detalle muy fino y muy adecuado para tener el pretexto de darles la breve explicación de cómo se juega y por qué y los orígenes y demás. Y no depender tanto de lo que son los hypes y de lo que son los de moda y de los que son los bestsellers y demás. Y lo más importante es que jueguen y que sigan jugando y que la pasen bien. No importa el juego y no importa la naturaleza o el precio, sino más bien el momento y la oportunidad de estar a gusto jugando y pasándola bien. Pues un gran abrazo y a nombre de todo el equipo de 2PlayerTalk les deseamos un excelente cierre de año, un muy feliz 2023 y que puedan trabajar mucho para cumplir sus sueños. Un abrazo y hasta luego. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Adri. Me pueden encontrar en Instagram como WanderMeeple para recomendarles un juguito bueno, bonito y barato o que se puede conseguir fácilmente. Yo cuando jugué este juguito en particular la pasé increíble y les estoy hablando de Skull King. Este juguito es un trick taking de 2 a 8 jugadores de 8 años en adelante y de 30 a 45 minutos. Es súper recomendado, las reglas son súper sencillas de aprender, súper fáciles también de explicar y de entender. La van a pasar increíble, de verdad que se los recomiendo mucho. Espero que estas fechas la pasen demasiado bien con sus familias, con sus amigos, con las personas que se vayan a reunir y pues feliz navidad. Buenas tardes a todos, les saluda Beats Cartones. Y el día de hoy vamos a recomendar un jueguito barato para la familia, el perrito, el niño, la niña, el zombie de la casa. Y para eso les recomendamos Marvel Zombies Hero Resistance, pero la versión de Amazon. Una versión barata donde acá te reemplazan los zombies por zombies de cartón. Pero tus superhéroes y los superhéroes convertidos en zombies están, como a Organ de Beats Cartones le gusta, solo plástico. Si le gustan los zombies, le gustan los zombies, puede tener este juego. Que si bien para ese demo, es el mejor demo que uno puede tener porque es lo más barato que hay en comparación con el otro que se viene. Así que ya sabes, un buen regalo para la Navidad es Marvel Zombies Hero Resistance. Así que que pasen todos una linda y feliz navidad. Se acerca la Navidad y queremos mostrarles una excelente recomendación de regalo. Es Dodo, un juego para pequeños y no tan pequeños. De 2 a 4 jugadores, de 6 años en adelante y de 10 minutos de duración aproximadamente. En este juego, el Dodo ha puesto un huevo, pero este huevo se está cayendo por el acantilado. Y lo que nosotros vamos a hacer es ir armando los puentes para que poco a poco vaya cayendo a un lugar seguro que será un barco. Es un juego familiar muy divertido y que lo recomendamos. ¡Feliz Navidad! Bienvenido a Dados Amigos, mi nombre es Axel y Josh me comentó que estamos en búsqueda de un juego para estas fiestas navideñas. ¿Y qué mejor que Ark Nova? ¿No? ¿Un juego más familiar? No te preocupes, también tenía una opción más familiar. Dejamos el Ark Nova para después y te presento a Sagrada. Sagrada es un juego para 1 a 4 jugadores que se juega más o menos en media hora, en donde seremos artesanos que estaremos compitiendo por crear el vitral más bonito de la Sagrada familia. Algunas de las razones por las que te recomiendo Sagrada es porque las reglas son fáciles de entender, seguramente porque nos recuerdan mucho a juegos como Sudoku. Además de que la interacción en este juego te da la flexibilidad de llevarte una partida bastante tranquila o, si te quieres poner violento, quitarle ese dado que necesitaba tu oponente y ver su cara de frustración. La única razón por la que no te recomendaría Sagrada es si planeas jugarlo con personas que sean daltónicas o que confundan colores. De ahí en fuera, yo creo que Sagrada es un excelente candidato para que saques a mesa en estas fiestas navideñas y estoy seguro que te sorprenderás de lo bien recibido que será entre tus familiares y amigos que no son afines a los juegos de mesa. Si quieres seguir la plática de juegos de mesa, te invito a que me sigas por las diversas plataformas digitales como Dados y Amigos y te comento que actualmente estamos haciendo transmisiones de partidas en vivo todos los martes en Facebook y YouTube. Así que gente bonita, cuídense mucho y espero que tengan una feliz Navidad. Y llegó el turno de darles mi recomendación navideña. Estoy hablando de Castles of Tuscany diseñado por Stefan Feld. Saben que no soy muy fan de este diseñador, sin embargo este jueguito lo disfruto bastante. Es barato comparado con algunos otros títulos. Lamentablemente tuvo la desgracia de tener un nombre parecido a Castles of Burgundy por el mismo diseñador. Así que las comparaciones creo que le hicieron bastante daño a este jueguito. En Castles of Tuscany vamos a estar construyendo nuestro reino por medio de un juego de cartas. Vamos a dar algunas cartas similares para poder colocar las losetas en nuestro tablero. Las losetas en nuestro tablero nos van a dar algunos bonos. Y al mismo tiempo vamos a poder nosotros personalizar estos bonos. Vamos a poder hacernos más fuertes en algunos de ellos. Obviamente descuidando y sacrificando a algunos otros. Así que esa creación de motor, esa toma de decisión es muy buena en este jueguito. Las reglas son fáciles de aprender, fáciles de explicar y hace cosas interesantes dentro de esa misma sencillez. Ya sea la creación de motor o el hecho de que hay dos tipos de puntos con los que puedes estar jugando. Hay unos puntos que solamente son los de la ronda y otros puntos que son permanentes y se van a ir acumulando ronda tras ronda. Lo cual hace que si en una rondita te fue mal, en la siguiente te puedes recuperar siempre y cuando impulses esos puntos. Es un juego que ha pasado desapercibido por muchos. Es un jueguito que ha sido juzgado a mi gusto injustamente comparándolo con Castles of Burgundy. Ya que es muchísimo más ligero pero al mismo tiempo hace cosas muy buenas. La verdad es un juego que yo disfruto mucho y además es un juego que no es, la verdad no es tan caro en comparación con lo que tenemos en el hobby de repente. Estas fueron las recomendaciones navideñas. Espero hayas encontrado algún jueguito que quieras poner debajo de tu árbol esta navidad. No olvides seguir a los creadores de contenido que me ayudaron para realizar este video. Te recuerdo, abajito van a estar todas sus redes sociales. Y desde luego si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita y seguir a Gindagames en todas sus redes sociales. Espero que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo, que estamos jugando, donde andamos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!